Ante sus fracasos continuos, su poco talento y su poca inteligencia, Eduardo Casanova lo vuelve a hacer y tira del comodín el colectivo LGTBIQ+. Y es que cada vez nos cansan con lo mamarrachos que son. Hoy en Carlitos de España, el colectivo LGTBIQ+, quiere vivir del cuento. Yo creo que el siguiente paso que debe dar la comunidad LGTBIQ+, es poner en el centro a las personas menos privilegiadas y privilegiadas del colectivo. El hombre blanco homosexual, creo que ya, no del todo por supuesto, pero creo que ocupa bastantes lugares de poder y es hora de que ahora las personas racializadas, racializades, seropositivas, trans, no binarios, intersexuales, ocupen los lugares más importantes de nuestro colectivo y todos, todas y todos los demás. No pasemos a un segundo plano, pero sí les pongamos a ellos ellas y ellas en un primer plano. Lenguaje inclusivo, racializar a todo el mundo, dividir, es que el colectivo LGTBIQ+, y lo que querráis, ha enloquecido totalmente. Evidentemente a mí como homosexual me ofende saber que tengo estos referentes que hablan en nuestro nombre. Por favor, dejad de hablar en nuestro nombre, porque no es que la gente empiece a tener homofobia, es que a la gente le importa un pepino con quien nos acostamos. El problema radica en que sois unas mamarrachas, unas frustradas, sois malas personas, no tenéis talento y queréis jugar a ser famosos simplemente tirando con el lloriqueo, el llanto fácil, que sois víctimas y esto cansa la gente. Pero además sois unas sinvergüenzas, porque además de ser unas fracasadas, de carecer de talento, estáis chupando de dinero público. Y es que las últimas películas de este actor, si podemos llamarle algo, han sido un fracaso en taquillas. Por ejemplo, Pieles, su película de 2017, invirtió un millón de euros, que dice que no recibió subvención, y solo recaudó 80 mil euros. ¿Quién, en su sano juicio, qué empresario con un poco de neuronas, invierte un millón de euros y recauda 80 mil euros? Por favor, que alguien me lo explique, ¿dónde está este hombre para que me dé ese millón de euros? Este es el primero que está pidiendo subvenciones y pidiendo a Sánchez que les dé más dinerito para hacer esos bodrios ideológicos. Porque el cine español está de capa caída. Si tuviéramos un cine potente, un cine divertido, un cine bueno, un cine de calidad, apoyaríamos y a lo mejor pagaremos los impuestos muy contentos. Pero cuando vemos que el cine español está secuestrado por fanáticos, hace que sea repugnante, hace que nadie quiera ir al cine y evidentemente tener estos datos. Es muy triste, es muy mala persona jugar al activismo cuando hay tantas personas que lo están pasando mal. El colectivo LGTBI nació como prioridad la reivindicación por la igualdad. Una vez que la hemos alcanzado, estáis buscando mucho más división, mucho más fragmentación para vivir del cuento. Y es que cada vez los ciudadanos estamos cansados de la matraca LGTBIQ+. Y eso que yo soy homosexual, pero estoy hasta el gorro de esos falsos victimismos. Estamos en Europa y aquí tenemos todos nuestros derechos totalmente garantizados. Si estuviéramos en Qatar, donde calláis la boca, podría daros razón. Pero es que además son tan frustradas, tan fracasadas y tan cortas mentalmente que siempre tiran del comodín el colectivo LGTBI nuestros derechos y que viene la extrema derecha. Y estamos cansados, estamos hartos, estamos de verdad. No tenéis credibilidad. Cada vez somos más homosexuales y transexuales que abrimos los ojos y que votamos lo que nos da la gana. Y encima, creéis que somos tan tontos que os vamos a hacer caso. A lo mejor hay muchos tontos que compran vuestra película, pero también somos muchos que hemos abierto los ojos y estamos cansados del colectivo LGTBI, cansados de la politización y cansados de todo este circo. El colectivo LGTBI nos trata como enfermos, como personas que no tenemos capacidades, como personas que somos víctimas continuas. Y esto no es así. Así que Eduardo Casanova, ponte a trabajar porque estoy seguro que el próximo gobierno, y espero que gobierne Vox, no recibas ni un euro público para que ese dinero se vaya a la gente que realmente lo necesita. Soy Carlito de España. Si te ha gustado mi contenido, suscríbete, haz like y comparte.